Bueno mis niños, que pasen muy buenas vacaciones y muy buen fin de año con sus padres. Que no se les olvide entregarme el trabajo que les pedí sobre el Quijote. Bueno, acuérdense que el año que viene se cumple el cuarto aniversario de su publicación. Y tampoco se les olvide que su maestra los divinas los quiere mucho. Gracias a todos los amigos. 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 Yo no sé que es el amor quien lleva el corazón cuando llegó con toda su pasión. La tristeza que sentí cada día y el temor a perder la vida. Yo no sé cómo la encontré cuando la encontré. Y yo no sé cómo la encontré. 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 Tío, el notario que dice que tenemos problemas o no sé qué. El problema es que... Sí, dígame. Pero... 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 Espérese, ¿cómo una cubana? ¿Lucibina? ¿Y quién es? ¿Cómo que quién es? Es una primita que nos ha salido en Cuba, ¿comprendes? Y el abuelo pensó que ella estaba más necesitada que nosotros. O sea que tenemos una primita cubana. Sí, por lo visto tuvo problemas morales a última hora de lo mal que se comportó con su familia de Cuba. O sea que quizás es una mulata... No te das cuenta. No te enteras, Tomasín. Estamos a punto de perder el pazo, ¿comprendes? Con lo cual decir adiós a nuestros proyectos de enriquecernos fabricando vino, joder. Me imagino nada. No me imagino nada. Por aquí. Mira, el abuelo no nos la puede volver a jugar. Pero nosotros a él sí. Así que yo te juro a ti por el abuelo que este pazo será nuestro. Vamos que me voy. Se acaban los valleros. Me voy con el melón y las frutas. Buenas. ¿Divina la costa Fonsarada? Arriba, apartamento. Pero me dejaste embarcar y no me dijiste que me tomaba que me coge. No estoy bien a la costa Fonsarada. ¿Soy yo misma, dígame? Es para emplearle un cable de España. ¿De España? Gracias, muy amable de su parte. De nada. Yo no carezco de nada. Yo sí sé buscarme la vida, ¿oíste? Sí. Bueno, chao, te dejo. Trusco, patrushki, tiski, paski. ¡Crasiva, ella busca! ¿Te voy a llamar por teléfono? ¿Sí te voy a llamar? ¡Oye, todo el cambio! ¡Ay! ¿Por qué tú querías, no? ¡Ay, qué jones! ¡Ay, mi madre! El soquito debe ser en casa de Luz Divina. ¡Ay, Luz Divina, mija! ¿Qué es lo que te pasa? A ver, ven, ven. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, sangre! La sangre es de Luz Divina. ¡Ven a Luz Divina! ¡Cállese! Bueno, señores, tranquilos. Dejenla respirar y que se expliquen. El telegrama. ¿Qué telegrama? Una desgracia, seguro. ¿Qué sabes tú, chica? ¡Ay, ven, de ese dedo con la puerta! Un momento, un momento. Mira, querida prima. Como te avisamos en nuestra carta anterior, Tomasín y yo llegaremos el domingo a La Habana para pasar las navidades contigo y otra sorpresa. ¡Es tu primo, Ignacio, tu primo! ¡Ay! ¡Ay, pero por qué! ¡Luz Divina, la costa consagrada! Ella no está. Si es una carta déme, la que yo se la llevo. No, no, no se moleste. Yo se la doy a la presidenta. La presidenta tampoco está. Además, ya le dije que no es molestia ninguna. Bueno, gracias. Hasta luego. ¿Qué son esos gritos? ¡Ay, déjame ver! Ese fue de Almira que se cortó pelando papás. ¿Y por eso es todo este escándalo? No, no, no. Es que parece ser que Luz Divina recibió un cable de España. Bueno, le ha dado un ataque de usted. ¿Qué pasa con la dame, por favor? ¡Silencio! Luz Divina, tú pudieras explicarnos la razón por la que a ti te dio semejante a Paquen. En este cable no dice nada malo, sino todo lo contrario. Bueno, pues... Para que no pensaran que Cuba estaba tan mal. Claro, por culpa del bloqueo. Sí. Y como mis primos no paraban de darme emociones, de llevarme a los sitios, de comprarme regalitos. Luz Divina, ¿qué le dijiste? Yo le dije muchas cosas. Yo no sé por dónde empezar. Por el principio, Luz Divina. Por el principio. Ustedes saben que yo tuve que viajar a España para discutir con mis primos todo este asunto de la herencia, la herencia de nuestro abuelo Laureano. Y esto está para colgar en el Museo del Prado. Muy bien, Anso. Perfecto. Lo que más me ha gustado es el toquecito ese antiguo que le has dado a mí con las colitas. ¿Era esto? Sí, señor. Lo que hay que hacer... Bueno, ya te lo cobraré. Ya. Creo que estáis muy equivocados. Además de haceros el favor de venir a limpiar de vez en cuando por los cuatro euros que me pagáis, pretendéis que me vistas de doncella. Sois unos explotadores. Y para más, Inri, queréis engañar a una pobre cubana que a fin de cuentas es una compañera trabajadora igual que yo. Venga, ya, Maru, esa no te la has desde revolucionaria. Que tú ganas más dinero que nosotros entre tantas casas en las que trabajas. ¿No ves que acabaremos perdiendo el pato, mujer? Y tendremos que vivir debajo de un puente. ¿A ti qué más te da? Mira, te pones un uniforme negro y finges ser nuestra doncella de toda la vida y... ¿Y? Y te ganas un liderito fácil. Mira, taja, toma. Vale, pero un par de días. Que yo soy chacha, ¿no, actriz Ignacio? Señor Marqués o conde, en este caso mejor conde, Marusa. Ay, tío, ¿tú crees que esto va a salir bien? Que sí, Tomás, y no te pongas nervioso. Está todo muy bien planeado. Además, son solo unos días. No, y seguro que es una mulata que te cagas. Mejor para ti, con lo que te gustan. Yo no sé si va a dar con nosotros con este... Hola, Tomás, es claro que va a dar con nosotros. Es lo que hace la gente. Levántalo, porque si pasa no nos verá. ¿Y si no sabe leer, qué? ¿Cómo no va a saber leer? En Cuba leen todos. Es uno de los países más cultos del mundo. Es esta, es esta, qué buena está. Hola. Ven para acá, mi amor, que te va a comer. No era para ti. Bueno, pues a mí me han dicho que en Cuba se mueren de hambre. Señor Marguerite, ya sabes que la cultura y el dinero siempre están reñidos. Sí, pero para desayunar libros con churros no sé si sienta muy bien, ¿eh? Empieces a ponerte pesimista, Tomasín. Ya quedan pocos. Buenos días. Dígame, señora. Yo soy Luz Divina Fonsagrada. ¡Luz Divina! ¡Ay, primo, qué emoción! Tú debes ser Tomás. No, yo soy Ignacio Tomás. Tomasín, ven para acá, aquí está la prima. Hombre, prima, pero... ¡Por qué sorpresa, no me esperaban! Sí, pero te he imaginado un poco más... ...más volatita, más negra. Esto suele pasar. Pero ya ven, aunque a nuestro abuelo le gustaban las mulatas... ...yo soy el fruto de su amor con una blanca. Por cierto, una blanca muy bonita, que era mi abuela. Claro, pero no te preocupes que es que él desde que oyó una canción de Serrat... ...que dice que en La Habana hay una mulata en cada esquina... ...se ha vuelto loco, pero no te preocupes que no es peligroso. Hostia, hostia, mira qué mulata. ¿Cómo que...? Oye, haz el favor, educación, Tomasín. Anda, coge la maleta de la prima y vámonos. Oye, ¿qué tal el vuelo, prima? ¡Ay, buenísimo! ¿Sí? Sí, sí, sí. ¡Qué lindo! Me recuerda el malecón de La Habana. Otaña en Galicia siempre es muy verde. Mira las Islas Tierra. Impresionante, qué mar. ¿Está bien? Mira, mira qué bonito. Bueno, vale. Pero es un típico de Cuba, ¿no? Qué buen conducir, no? Ya te llevaré a ver la ría de Arousa, la de Pontevedra, la de Vigo, en fin, todas las rías de Galicia. Es un lugar hermoso. Buenas, señora. Buenas. ¿Todo en orden? Todo en orden, señor Conde. Muchas gracias. Ella es nuestra doncella de toda la vida y nuestra prima luz divina. Qué nombre tan bonito. Yo soy Maruxo. El tío también es muy bonito, gracias. Pues la mansión, ya verás, mira. ¿Ves? ¡Ay, qué maravilla! Esa palmera la plantó el pontevedra. Maruxo, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¡Qué maravilla! Acuérdese de llevar la paleta a la hija. Está como una novia egipcia. ¿Papiro? Sí, esto, esto es lo posible, es de donde sale el papel. Claro. El nombre de la hija por aquí. ¿Ves mirar a esta frucha que queda aquí? Bueno, qué lindo. ¿Ves mirar a esta frucha? Debe ser muy mayor. Gracias. ¿Y qué te parece nuestra humilde casa, luz divina? Ay, muy bonita. Es la primera vez que yo veo arder fuego en un cuarto. Como en Cuba no hay frío ni nada. ¡Ay, sí, el abuelo Laureano! Le voy a hacer una foto. Un gran hombre. Una perda irreparable, ¿verdad, Maruxo? Pobre abuelo Laureano. Aunque, claro, ya quisiéramos cualquiera de nosotros llegar a los 97 años. Ay, qué alegría, primo. Ustedes no saben lo que significa para mí estar aquí en Galicia, de la que tanto oí hablar, y se encontrarme con mi familia. Ay, nosotros también estamos muy contentos, luz divina. El abuelo nos había contado tantas historias de su vida en Cuba que yo me he vuelto un entusiasta de la isla. Sobre todo de sus gentes y esas... Bueno, y las montañas de Sierra Maestra y de todo, ya, ya. Bueno, yo les traigo unos regalos. Poca cosa, ya saben que de ahí hay muy poco que traer, pero bueno. Miren, una guayabera. ¿Eh? Ah, miren, una... Con un sombrero. Muy bonita. Júlgalas en el armario. Sombrero. Romulata. Romulata. Este es el que a mí me gusta. Ah, mira, pues muy bien. Unos habanos. Los puros... Ah, pero por Dios. Pero si son Edmundo, los últimos puros de Montecristo. Esto es una joya. Ay, primo, pero que enterado estás. Yo entiendo mucho de puros. Y miren, café cubita. Ah, buenísimo. Este es muy fuerte. Buenísimo. Toma, para que prepares un cafelito ahora mismo. Supongo que deben estar muy cansadas, ¿verdad? Pues nada, Marusa. Acompaña a la señora a sus habitaciones. Y luego haces el café y luego preparas un tentempié. ¿De acuerdo? Vamos. Gracias. Bueno, señora, pues esta es su habitación. Ay, qué linda. Y qué cama. Dígame, Marucha. Llevas mucho tiempo al servicio de mis primos. Uy, sí, señora. Era una niña cuando empecé a trabajar aquí. Entonces los conocerá muy bien, ¿eh? Ya lo creo, señora. Los conozco perfectamente. ¿Me permite? Ah, sí. Sí, sí. Sí, tengo unas ganas de dormir ya, aunque todavía es de día. Pero antes me voy a dar una ducha. Ahí tiene las toallas. A esta hora hay cortes de agua. ¿Cortes de agua? Aquí no hay cortes de agua. Buenos regalos. Nos ha traído la prima. ¿Eh, Tomasín? Sí. Oye, me he dado cuenta que te ha caído muy bien. Bueno, yo esperaba que fuera mulata, pero bueno, está bastante buena, ¿no? Ten cuidado y aplaca a tus sagradores con la prima, ¿eh? No vaya a salir mal todo lo que tenemos planeado y nos queremos en la puta, cabrón. Sí, hombre, que sí, que yo soy un caballero. Y la familia Fonsagrada es sagrada. Pastorito tiene guararay. Guararay conmigo. Guararay conmigo. La primera noche que dormí en el castillo, me sentí como la protagonista de un cuento de hadas. Incluso pude darme una ducha y todo, porque allá no hay cortes de agua. Ay, fueron tantas las emociones. Me parecía mentira que todo esto me estuviera sucediendo a mí. Prima, baja a desayunar. Te esperamos. Buenos días. No te rías y a ver cómo te portas, Tomasín. No metas la pata que ahí viene la prima. Buenos días, querida prima. Buenos días. Buenos días. Pero qué lindos están. Te pusieron mis regalos. ¿Qué tal? ¿Has descansado bien? Muy bien, sí. Señores condes, las tostadas. Gracias, Marusa. Gracias. Cuéntame, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas en Cuba? Bueno, yo en Cuba vivo a lo más bien. La verdad, no me puedo quejar. Imparto clases de literatura en la muy centenaria Universidad de San Cristóbal de La Habana. Sí, soy catedrática. Catedrática tú, que no eres más que una profesora de primaria. Sí, apretaste, mi amiga. No sé, mira, ¿por qué dijiste esa mentira? No quería decir mentiras. Yo lo que quería era hacer más bonita mi realidad. ¿Comprenden? Pero claro, hija, claro que te comprendemos. Además, después de todo, la cosa no es tan grave. Porque, mira, por suerte, ahora estamos en las vacaciones del fin de año. Así que tú, tranquila, que todo esto se va a resolver. Claro, claro. Sí, pero, ¿y lo demás? Ah, ¿por qué hay más? ¿Cómo? Me di cuenta que tenían una imagen estereotipada de lo que es Cuba. No. No me extraña. La propaganda imperialista habrá hecho estragos. Claramente. Yo traté de contrarrestarla un poco. ¿Hice mal? No. Hiciste muy bien. Eso es lo que hace un verdadero revolucionario. Ah, sí. Pero acaba de decir que fue lo que le dijiste. Ignacio, ¿sabes qué? Antes de conocerte, yo me imaginaba que tú eras algo así, como una especie de marqués de Bradomín. ¿Qué disparate? ¿Por qué lo dices? Ah, por lo de feo, católico y sentimental. No, que va. Además eres de todo menos feo. Caya. Si eres igual que el abuelo Laureano. Mmm. Como dicen ustedes, muy guapo. Si mientras más miro el retrato, más parecido te encuentro con él. De ahí los estragos que hizo por Cuba. Quería enseñarte algo, prima. Mira. Aquí está. La vida es un gran desastre, la vida es un gran desastre, la vida es un gran desastre, esto es la curva y siempre les stamparon el gagnerito que ama y se dan las tendencias que me da el mazano no sé el fútbol era muy lindo como tiene vamos a enseñarles esta moguina la tercera vamos a estar buscando para usted y ya y ya o Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasa? ¿Queda algo más? ¿Qué pasa? 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 Y si me quito en el pazo, se acabaron las partidas de mus. Y se acabaron las chavadas que vienen a las partidas. Y lo que es peor, te quedas sin picadero. Calla, calla. Me has convencido. Sabía yo que con los picaderos te convencía. ¿Qué hora quieren embarcar los señores? Cachondeos los justos que vienen ahí, ¿eh? ¿Podemos zarpar, Nino? ¿Está todo listo? Todo listo para zarpar, señor conde. Muy bien. Adelante. Señora, a bordo. Acomódese. Gracias. Espero que los refrescos estén bien, no como la última vez que estaban calientes. Estarán perfectamente, señor conde. Muy bien, así me gusta. Venga, zarpamos. Zarpamos. Prima, para nosotros ha sido muy importante tu presencia aquí. Prima, mira, te he comprado un poco de aire de España. Para cuando sientas añoranza, lo abres y respiras. Y también te he comprado un poco de tarta de Santiago, bombones y un par de botellas de albarino. Ay, gracias, Tomasín. Yo los quiero tanto. He pasado los días más maravillosos de mi vida. Cuando quieran ir a Cuba, ahí tienen su casa. Venga, que nos vas a hacer llorar a nosotros también y vas a perder el avión. Date prisa. Vamos, vamos, vamos. Ya está, Tomasín. Ha mordido la anzuela, la tenemos en el bote. Ay, ahora que me empezaba a caer bien la pena. Oye, no me digas que te va a dar pena. No, hombre, no, pena, no. Bueno, pues esto ya cumplió su función. Sí, señor, todo ha salido muy bien. Luz Divina ya está volando hacia La Habana. Así que ahora mismo nos vamos al notario, me revendes el pazo por lo que habíamos quedado y se acabó la historia. Bueno, hombre, entonces habíamos acordado doscientos millones. Venga, ya, joder, con los negocios no se bromean. No, te aseguro que yo no bromeo nunca. Oye, mira, tú ni siquiera conociste al abuelo. Quedamos que te dábamos un millón de pesetas por fingir un rato, poner ese cartel y luego fingir otros quince minutos delante del notario. No me jodas, ¿eh? Que tú nunca has ganado tanto dinero en tan poco tiempo. Ya, pero ya ves, ahora soy terrateniente. ¡Me cago en la grandísima puta! Oye, tú, no vengas a amenazarme a mi casa, ¿eh? ¡Cárgate de mis piernas! ¡Mátate de aquí, sueño! ¿Qué haces que te voy a peinar? ¡Mátate de aquí! ¡Chuta! ¡Atrérete, chico, culato! ¡Atrérete, chico, culato! Si ustedes vieron lo bien que se portaron conmigo siempre los pobres. Es que son unos auténticos caballeros. Es que yo no tengo palabras con qué explicarles con qué se portaron conmigo. Esos sí, terratenientes sí son, pero benefactores de los más necesitados. Pero se venga, ni en la pobre. ¡Ay, si existieran más gente como ellos! Déjame que estudie el caso que algún resquicio legal no muy limpio se me ocurrirá para engañar a ese pájaro de año. Si tú le dices a tu prima que él murió repentinamente, la titularidad del pazo pasaría inmediatamente a ella. Y entonces así las cosas, si la convencéis, y teniendo en cuenta que ella no puso mucho interés por la propiedad, pues podría cederosla a vosotros. Es usted un verdadero amigo, don Ernesto. Y digo yo, en el supuesto de que ella no ceda la propiedad, ¿sería obligatorio que volviera a España a su notaría a firmar en persona? Claro, como todo el mundo. Pero vosotros no sois todo el mundo. Eso sí, ¿eh? Necesito su firma en un documento que os entregará mañana el oficial de la notaría. Tomasín, déjate de jugar con el móvil.